Dime como hago para que la cosa sea como amites, otra vez A mi me han contado que tu a mi no quieres ya ni saludarme Pa' que me perdones, dime si hay alguna posibilidad Que estoy cansado de tanto llorar y me hace falta tu calma Pa' que me perdones, hago lo que sea, dime nada más Por tu perdón a quien tengo que matar, te estoy perdiendo la razón Y si me perdonas, juro viviré por tu felicidad Sin importar lo que sienten los demás, ay por favor dame el perro Como te lo explico para que comprendas que lo siento tanto, ay si Suplico mil veces tu perdón, yo nunca quise hacerte daño Pa' que me perdones, dime si hay alguna posibilidad Que estoy cansado de tanto llorar y me hace falta tu calma Pa' que me perdones, hago lo que sea, dime nada más Por tu perdón a quien tengo que matar, te estoy perdiendo la razón Y si me perdones, juro viviré por tu felicidad Sin importar lo que sienten los demás, ay por favor dame el perro Yo sin ti no sé vivir, no hablas miedo decirlo Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué más hacer Pa' que me perdones, dime si hay alguna posibilidad Que ya estoy cansado de tanto llorar y me hace falta tu calma Pa' que me perdones, hago lo que sea, dime nada Por tu perdón a quien tengo que matar, te estoy perdiendo la razón Y si me perdonas, juro viviré por tu felicidad Sin importar lo que sienten los demás, ay por favor dame el perro Sin importar lo que sienten los demás, ay por favor dame el perro